Este programa es Clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Súmaros. Este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que sin embargo a muchas personas le ocasiona temor, miedo, pánico incluso, que es hablar en público. El arte de hablar en público, la oratoria, es un proceso, es un conocimiento que se adquiere. Desde hace más de 100 años, diferentes grupos de oradores se han reunido en todo el mundo para ayudarse unos a otros a desarrollar habilidades que les permitan dar discursos en situaciones importantes para la vida diaria, pulir estas destrezas, adquirir el hábito de escribir mentalmente un discurso y ayudarse entre amigos a superar todas las eficiencias que cada quien tiene de toda la vida, de cometer diferentes errores. Y con ello, pues, ir mejorando en este proceso de dar un discurso. Acompañado de un brindis es lo que originó el grupo Toastmasters International. Este fue fundado en Edelton, Colorado, en 1924. Y desde entonces se ha propagado por todo el mundo. Y hoy vamos a estar vinculados, trabajando con uno de los grupos de reciente creación en el estado de Querétaro, donde hay varios clubes Toastmasters. En esta ocasión es el grupo de New Element University, que se encuentra en Corregidora, Querétaro. En este momento, en el año 2020, Toastmasters International está presente en 145 países, a través de 16,200 clubes, y tiene 364,000 afiliados. En Querétaro funcionan varios de estos clubes y en este programa nos vamos a acercar a uno de ellos que se encuentra en New Element University, cuya rectora Jane Delano nos permitió hacer este programa. Vamos a recibir a su coordinador, que es Luis Zavala. Luis, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y Araceli, antes que otra cosa, quiero agradecerte de nuevo el espacio para que vengamos aquí a compartir la experiencia de lo que es Toastmasters en New Element University. New Element University comenzó como un proyecto de algunas personas aquí en Querétaro para crecer la huella de Toastmasters. Querétaro es una ciudad de alrededor de 800,000 personas, solamente la zona conurbada, y eso nos indicaría que debería haber espacio para muchos más clubes de los que tenemos. Sin embargo, hace dos años teníamos a lo mejor Splendor, teníamos un par de clubes corporativos, y un compañero había iniciado el Club Tribe, lo que nos indicaba que teníamos muchísima oportunidad de poder abrir clubes. Y en colaboración con los diferentes directores del distrito, 34 al que pertenecemos, hicimos algunos planes. Mi participación sirviendo al distrito como director de área también motivaba que generamos un nuevo proyecto. y una oportunidad muy buena son las universidades. Visité un par de universidades, tristemente tengo que decirles que en algunas universidades no les interesó en lo más mínimo el incorporar un proyecto como Toastmasters para darle a sus alumnos habilidades de comunicación, formación en liderazgo, no les interesó. Sin embargo, cuando nos acercamos a New Element University parecía que nos estaban esperando, parecía que estaban trabajando ya en que pudiéramos venir a trabajar con ellos. El contacto inicial fue a través de Mayra Caballero, su directora de vinculación. Venimos una muy buena amiga, Cristina Martínez, y yo a entrevistarnos con ella, a platicarle de qué se trataba Toastmasters. Ese mismo día, ella nos presentó con Jane Delano, maravillosa persona que inmediatamente participó y nos invitó a que lo antes posible iniciáramos el proyecto. Solamente por eso, por la voluntad que hay para que haya esta colaboración entre una educación, entre una institución de educación superior y un proyecto como Toastmasters, les aseguro que van a encontrar en New Element University un maravilloso lugar para aprender, para desarrollarse y para conectarse con muchas personas. Gracias, Luis, por tu participación. En efecto, hablar en público es un arte, es una herramienta, es una habilidad, una destreza que se puede desarrollar mediante este tipo de talleres en el cual, entre amigos, ayudan unos a otros a desarrollar mejor sus potenciales, mejorar su dicción, su forma de pararse frente a una audiencia, su proyección ante el público, vencer el miedo, vencer el pánico escénico, organizar un discurso en la mente, transmitir los mensajes uno por uno, hacer las pausas que se requieren para darle dramatismo a un mensaje, enfrentar un reto como hacer una improvisación en un minuto de un tema que la audiencia en ese momento proponga o enfrentar un público adverso, un público que esté en contra nuestra. ¿Para qué sirve esto? Para los profesores universitarios, de primaria y secundaria, para todos los docentes, para los que son líderes de un grupo dentro de la industria, para las figuras públicas, sin duda alguna para los políticos o quienes aspiran a hacerlo. Vamos a recibir en este programa a la maestra Iain Delano Friar, que es una queretana apasionada de la educación, rectora de la Universidad New Element, que se encuentra en el municipio de Corregidora. Maestra Iain Delano. Hola, la serie. Pues antes que nada quiero agradecerte a ti y a tu audiencia por escucharnos el día de hoy. Y me gustaría mucho platicarte acerca de New Element University Toastmasters. Es un club que se formó hace poco tiempo y quiero platicarte cómo fue la historia. Así como Luis te platicó hace un momento, por otro lado, yo también tengo parte, la otra parte de la historia que quiero platicarles. Resulta que yo siempre tenía en la mente esta cuestión de que todos tenemos, te puedo decir, este miedo a hablar en público. Y de alguna manera yo decía, bueno, antes de morir, quiero aprender a hablar en público, quiero quitarme ese miedo y quiero sobreponerme a ello. Y había escuchado de Toastmasters y yo tenía en mente, yo quiero hacer algo con Toastmasters, yo quiero entrar a Toastmasters. Y en eso sube a mi oficina, Mayra, Christy, Luis, y me platican, pues fíjate que quisiéramos ver la posibilidad de abrir Toastmasters en New Element University. Y yo, ¿qué? Así como Deepak Chopra, que dice en su libro de cómo crear abundancia, que creas y crees en algo y de repente el mundo se confabula a tu favor, pues así pasó. Las cosas empezaron a caer de tal manera que ya tenía yo en la mesa la probabilidad de abrir lo que era Club Toastmasters en New Element University. Y así fue. Luego, luego empezamos en febrero. Luis invitó a algunas personas del club donde él estaba actualmente. Y entonces empezamos a tener estas sesiones. Empezamos a querer y a crear el grupo. Necesitamos 20 personas para poder abrir el grupo, para hacerlo oficial. De febrero a junio se fue llevando y se fue gestando esto hasta que pudimos formar este grupo. ¿Qué te puedo decir? Ha sido una experiencia maravillosa. No solamente aprendes a hablar en público, sino también aprendes muchas habilidades de liderazgo. Y además te llevas a algo tan importante que es la amistad de la gente. Empiezas a crear estos vínculos tan importantes porque empiezas a crecer junto con otras personas que piensan igual que tú, que también tienen ese mismo miedo y están dispuestos a hacer lo que sea para poderlo vencer. Creo que a la larga todos ganamos. Y bueno, pues sesionamos aquí todos los martes de 6 a 8 de la noche. Actualmente estamos sesionando vía Zoom y ha sido completamente nuevo. Y también les quiero platicar, ha sido algo muy bueno. ¿Nadie falta? Bueno, sí, algunos. Pero de alguna manera estamos presentes, estamos tan unidos como siempre y podamos, pues, estar junto con esta nueva realidad que nos atañe a todos. Y esta nueva realidad nos hace seguir creciendo aún más. Muchísimas gracias, maestra, por todo tu conocimiento, por la apertura, por las facilidades que has dado a la comunidad para unirse a este club de Toastmasters en las instalaciones de New Element University. La persona que desea hablar en público y pertenece a un grupo, a un club Toastmasters, aprende a desarrollar aquellas partes débiles de su discurso, de su presentación, de su proyección ante el público. Ahora vamos a escuchar el punto de vista de Arturo Gallegos, quien es otro de los miembros del club Toastmasters de New Element University. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Gallegos, soy miembro y socio de Toastmasters New Element University. Y hoy te quiero platicar lo emocionante que es este club. Este club está formado de personas increíbles, de personas profesionales, de personas que te aportan en cada sesión cosas nuevas, cosas emocionantes. Desde que pertenezco al club, me he permitido y me ha ayudado a mejorar mis habilidades de comunicación, mis habilidades para poder compartir mis experiencias, mis vivencias, pues bueno, un sinfín de cosas. Cada sesión es diferente, cada sesión es emocionante. en cada sesión tenemos la oportunidad de desarrollar y fortalecer nuestras capacidades. Le agradezco a la Aceli Ardon esta oportunidad para poder compartir lo que vivimos todos los martes a las 6 de la tarde en New Element University, en Toastmasters New Element University. Gracias. Con estas herramientas, las personas que asisten a este grupo, al club de Toastmasters, logran eliminar sus muletillas, estructurar un discurso mental sin errores, que más adelante les sirva en la vida diaria, porque todos tenemos que hablar. Ante nuestra familia, ante nuestros amigos, en circunstancias difíciles, en momentos de cambio, tenemos que presentar una propuesta, incrementar nuestra capacidad de convocatoria, subirnos a un escenario, tomar el micrófono y sin miedo a ninguno decir aquel mensaje que queremos decir en muy poco tiempo, sin repeticiones, empleando los silencios adecuados, subiendo y bajando el volumen de la voz, modulando nuestra voz. Estamos hablando de la oratoria, el arte de hablar en público, y estamos entrevistando a un grupo de oradores que se reúnen en el club Toastmasters de New Element University. Ahora quisiera invitar ante las cámaras a Enrique Paulín Urbiola y preguntarle ¿qué beneficios te ha dado para tu trabajo el pertenecer al club de oratoria Toastmasters International? Pues muchas gracias, estoy encantado y agradezco esta invitación que me han hecho de New Element University y encantado estoy de estar en estas magníficas instalaciones. La verdad es que en mi caso se hizo un mismo vértice el haber estado en el conocimiento de esta universidad que me brindó un espacio y una plataforma para los servicios que yo ofrezco, los servicios profesionales, y a la vez se dio el conocer que Toastmasters también se asionaba aquí en la universidad y esto para mí significó realmente una experiencia maravillosa, una experiencia que me permite a mí crecer, tener un fortalecimiento en la comunicación que brindo. Es por ello que en esta ocasión agradezco la presencia de esta charla en que me han invitado y yo quiero recomendar a todos quienes hoy hacemos un trabajo a través de plataformas audiovisuales robustezcan su comunicación en la a través de esta maravillosa experiencia que es estar en Toastmasters porque nos enseñan a hablar, nos enseñan a estar en una comunicación oral, visual y esto hace que fortalezcamos nuestro ejercicio de nuestra actividad diaria. agradezco mucho esta participación y apenas tengo unas cuantas semanas de estar y estoy verdaderamente encantado con una gran ilusión de poder dominar todo el ejercicio que nos brinda Toastmasters. Muchas gracias. Muchísimas gracias Enrique. Sí, sin duda la oratoria nos vuelve personas más confiadas en nuestras propias habilidades. nos hace asumir una posición de liderazgo en un grupo de amigos dentro de nuestro trabajo, nuestra familia, el grupo de alumnos que nos escucha. El desarrollo de las habilidades de un orador le da fortaleza interna. ¿Y qué pasa cuando tenemos que hablar en un idioma que no es el nuestro? No es nuestro idioma materno, no es nuestro idioma nativo, es el caso de Leonardo Ruiz que nos acompaña también en este programa. Leonardo, sí eres tan amable. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Ruiz, soy el sargento de armas en el Toastmasters Club aquí en New Element University. Cuando mi directora Jane Delano me trajo esta oportunidad, la verdad no sabía cómo hablar el español, o sea, no tenía la confianza de hablar el español porque me daba miedo, tenía nervios, perdía conciencia, no sabía. Pero, ahora siendo miembro de Toastmasters, me he cambiado todo, es increíble, me siento con más confiado, me siento con más seguridad, todos que están aquí en parte de Toastmasters, me han ayudado, me han dado una guía de seguir y me siento muy feliz. Toastmasters ha sido una gran parte de un cambio para mí, un cambio positivo, un cambio que me da esa energía que necesito yo para seguir adelante y crecer con Toastmasters. Me da mucho gusto y estoy muy feliz que Toastmasters fue parte de mi vida. Muchísimas gracias que tengan buen día. Muchas gracias Leonardo, sabemos el esfuerzo que tienes que hacer por dominar un idioma con el que no has crecido. La persona que desea hablar en público y pertenece a un grupo, a un club Toastmasters, aprende a desarrollar aquellas partes débiles de su discurso, de su presentación, de su proyección ante el público. Por otra parte, el pertenecer a un grupo como Toastmasters vuelve al individuo, a la persona, miembro de una organización internacional y puede tener intercambios con miembros de otros clubes en todo el mundo. Es lo que nos dice Ana, quien es también miembro de Toastmasters. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. ¿Por qué Toastmasters? Toastmasters ha sido una grandiosa oportunidad para conocer muchas personas, no solamente excelentes amigos aquí en el club, sino también en otros clubes a lo largo de todo el mundo. Es increíble el haber podido conocer personas que nunca me hubiera imaginado, personas que viven en Bangkok, en Argentina, en Canadá, en Italia. Increíble, de todas las edades, de todas las razas, una diversidad maravillosa y enriquecedora en la cual nos percatamos que detrás de cada persona hay un ser humano igual que nosotros, con los mismos anhelos, con los mismos ideales, con las mismas ganas de crecer, con las mismas ganas de crecer en conciencia para mejorar la calidad de vida de todos. y en este caso en Toastmaster hay un enriquecedor o variedad de personas que te brindan esa oportunidad y con las cuales también puedes hacer una amistad, no importa la distancia, es algo maravilloso. Ana, muchas gracias por tu punto de vista. En efecto, hablar en público es un arte, es una herramienta, es una habilidad, una destreza que se puede desarrollar mediante este tipo de talleres en el cual entre amigos ayudan unos a otros a desarrollar mejor sus potenciales, mejorar su dicción, su forma de pararse frente a una audiencia, su proyección ante el público, vencer el miedo, vencer el pánico escénico, organizar un discurso en la mente, transmitir los mensajes uno por uno, hacer las pausas que se requieren para darle dramatismo a un mensaje, enfrentar un reto como hacer una improvisación en un minuto de un tema que la audiencia en ese momento proponga o enfrentar un público adverso, un público que esté en contra nuestra. ¿Para qué sirve esto? Para los profesores universitarios, de primaria y secundaria, para todos los docentes, para los que son líderes de un grupo dentro de la industria, para las figuras públicas, sin duda alguna para los políticos o quienes aspiran a hacerlo. Quisiera invitar a toda la audiencia a que formen grupos a nivel de la familia, con los sobrinos, con los hijos, con los niños del vecindario, para que aprendan a hablar en público. Hay en internet muchísimos tutoriales, hay videos, hay talleres, muchos de ellos gratuitos, a los cuales podemos suscribirnos para aprender a desarrollar las habilidades y destrezas que se requieren para hablar en público, que sirve a todas las personas, en particular a nosotros los conductores de programas de radio y televisión, es nuestra herramienta de comunicación cotidiana. Quisiera agradecer a todos los participantes de Toastmasters International, en particular los del club de New Element University, a la rectora Jane Delano, a Luis Zavala, Arturo Gallegos, Leonardo Ruiz, Enrique Paulín, Ana, por su participación en este programa. Gracias a nuestros compañeros de audio, de edición, de video, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez, y a nuestra directora general, Claudia Ivón Hernández, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!